Dime, me mataron, loco Muerto A LOS DOS, HIJO DE PUTA Le revivo el game Pichines, la del paso, pero no se donde Lo malo, puto No, es que son dos Pense que era aliado ese otro, que paso Como a las bromo ella lo lejos, entiendes No Eso, hijo de puta No No, pero que, no jodan Muerto 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 Que pushe a los pirrón Tiene uno debajo con las llamas Muerto Si, ya sabia que me iba a seguir Ya se picó contigo Ya se picó contigo ¿A donde vas pendeja? Perdimos, Simón Muerto Muerto, muerto, eso, eso Y me siguió Ahí me buscó El pecado Destruido el pesado Destruido el pesado Destruido a este pendejo Ay le va... le va correteando al otro pendejo Qué hijo de puta Uff, así está Ya lo maté ¿Verdad? ¿Varte a este puto? sabía que me ibas a hacer eso pícate más hijo de puta voy a bailar verga uy yo estaba acá limpiándoles a los snipers ustedes siguen puchando uy chúpalo qué hijo de puta eso chucha le tenía de hijo a ese pobre sniper ay pensé que habían dos pesadas eso hijo de puta los barrios ajá quería matarle a golpes chucha Malditos escombros Tienen uno acá en el puentecito Eso, eso Mierda, mierda, mierda No Ahora sí, hijo de puta Tengo otra salida, cha cha Tiene por acá ¿Qué vas a hacer, pendeja? Quieta, hijo de puta Estaba acabando el pañito Me la pelaste, p*** Estuvo bueno, estuvo bueno Intenso este partido de chicha Así es como se defiende Ya se mueve Ay, demasiado triste Ya no, estoy bien Ya Ya te iba a revivir, pero bueno Uy, pero me lo llevé Me lo llevé Uy, 3 de 10 Uy Qué te jode, tu putísima Reconcha de tu madre Qué te jode, p***, apunta, apunta bien Uy, se fue una balita el p*** Uy, se fue una balita el p*** O sea, creo que hice una nomás Pude haber acabado el desafío Pero ese hijo de p*** suerte Yo no sé qué chuchas Es que siempre se quedaba una bala Todo el hijo de tu madre Ahí sí, ahí sí, por fin Ah, ya te vi Ahí uno en la gru, hijo de p*** Tómalo, chucha No, en serio me quitó el escudo Penito ese hermano Ahí sí, a p*** otra vez Cuando le maté un sniper Tómalo, p*** Uy Tómalo, hijo de p*** Tómalo, hijo de p*** ¡Eso! Me la chupaste, p*** Me la chupaste, p*** Me quedan toro en esaína Muerto 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 Les bati a los dos Velo, velo, velo Ya salieron, t*** ¿A dónde ibas, p***? Están en el edificio, creo Muerto ¡Eso, t***! Aliquilación Igual está, estamos muertos Buenísimo Uy, ¿cómo que se sniper les hice, güey? Ya le estoy agarrando el golpe Ya le estoy agarrando Ah, yo era el único pesado Los otros dos se cambiaron a... ¿A qué? Ah, no, en la parte interior ¡Gracias! Gracias.